hola amigos aquí venga natalia redes en un nuevo vídeo y vamos a jugar a badminton liga bueno lea lea de es liga pues no sabéis y pues está bastante bien es un juego de badminton y pues creo que estaría bien jugarlo en el canal así que ya sabéis por eso lo he traído a ver los controles básicos atrás adelante vale eso para potencia golpe hay golpear vale creo que le voy pillando el tranquillo a ver y ahora un remate vale chicos por si no lo sabéis atrás oh qué interesante algo que no sé qué es qué crack no gracias no quiero ver un vídeo pero si comenzar ya de una vez vamos a competir contra amanda es más fuerte que yo pero la esperanza nunca se pierde no por qué no de verdad en serio no por qué chicos me está derrotando y eso no me gusta que creo que tampoco le gusta a todo el mundo vamos no ay espera es que quiero hacer remate qué coraje en serio no por qué bueno bueno 20 moneditas no importa chicos la esperanza es lo último que se pierde no pero cuando no sabes cómo salir hombre no he dicho nada no he dicho nada no si queréis más videos de mi gatito no bueno chicos si os digo la verdad esto ha sido sinceramente dar like si queréis que siga jugando era simplemente para eso para enseñaros el juego y like si queréis que siga subiendo este y pues ya está es más bien cortito y bueno chicos un saludo y bye bye